La armadura más usada, no solo porque era mucho más barato hacerla, sino porque era mucho más eficiente y eficaz que el resto de armaduras, se llamaba, bueno, gambesón. Muchas capas de tela, una detrás de la otra. Y cuando tu ejército estaba bien pertrechado y a partir del siglo X-XI, se hacía el combo gambesón, que era la parte principal de la armadura, con cota de malla. Pero las armaduras estas de placa que se ven aquí, era una cosa carisísima que llevaban literalmente los reyes en los periodos finales de la Edad Media. Habéis jugado al puto Age of Empires II, según todos. Los arcos largos, longbows, que se llamaban. Esos arcos eran literalmente el arma con más potencia que había en la putada media. Pues un gambesón en condiciones era capaz de parar la flecha de un arco largo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, con algo afilado, una buena hacha metida así, pues te cortaba el gambesón. Por eso la cota de malla.